Héroes del amor, gigantes de la fe, hombres y mujeres siempre actuales que iluminaron al mundo con la caridad de Cristo, modelos de vida, testigos, peregrinos de la historia humana que señalan el camino y cuestionan nuestra existencia, héroes que nos proponen la meta más alta, ser sal y luz, camino, verdad y vida, y con su ejemplo nos muestran que es posible ser santos hoy. Amén Comunicaciones te presenta El Santo del Día San Amós, profeta del Antiguo Testamento Nació en Tekoa, Judá Etimológicamente el nombre de Amós significa aquel que es fuerte Era un joven campesino que cuidaba del rebaño y cultivaba Un día fue llamado por el Señor para que profetizara en nombre de Dios y combatiera la corrupción moral y religiosa de Israel Y así lo hizo durante los años del 762 al 750 a.C. Se distinguió por ser un mensajero fiel y de inmensa tenacidad aún en medio de las adversidades Fue intrépido defensor de la ley de Dios Especialmente en su lucha contra el culto al becerro de oro Erigido en Betel Llegó a ser el primer profeta escritor En su valioso legado invitó al cambio de vida Dejando atrás la avaricia Las extorsiones Los fraudes y las idolatrías Amós enseñaba también Un camino de igualdad y equidad entre los hombres Durante el reinado de Jeroboán II Este profeta se convirtió en un hombre molesto para los ricos que oprimían a los pobres Porque resaltaba la injusticia social En su lenguaje profético Utilizó dos términos que se emplean en la actualidad Y que le dan sentido a nuestra fe cristiana Se refirió al día de Yahvé Que en nuestra actualidad Hace referencia al domingo día del Señor Día en que Él ha vencido la muerte Y habló del resto Termino con el que se quiere designar a una porción de israelitas Fieles a Dios Pero en nuestra actualidad Hace referencia a todos los bautizados en Cristo Jesús Este santo Enfrentó toda persecución Difamación y ultraje por parte de Amasías Sacerdote del Becerro de Oro de Véter Enseñanzas para la vida San Amos nos recuerda que por el bautismo somos hijos de Dios Y estamos llamados a anunciar el amor La justicia La verdad y la igualdad entre los hombres Oración por los profetas de hoy Oh Dios que instruiste a tu pueblo con tu palabra A través de hombres y mujeres valientes y fieles a tus mandatos Te presento la vida de todos aquellos que cumplen hoy La misión de hablar en tu nombre Venciendo todo obstáculo Barrera o muralla Denunciando la mentira Y construyendo la verdad Combatiendo con vigor las herejías Las idolatrías Las ideologías que desconocen tu supremacía Señor Entiendo que su labor no es fácil Estas intrépidas personas Enfrentan cada día críticas Ingratitudes Persecuciones Envidias e incomprensiones Señor Dame la capacidad de reconocerlos y valorarlos El mundo actual necesita de tu palabra Y solo por medio de estos profetas Es posible que llegue a nosotros Señor Señor Danos oídos atentos Corazones abiertos y espíritu humilde Gracias Dios Por todos estos hombres y mujeres Que con su incansable labor Dan esperanza y vida Iluminando nuestros corazones Amén Dale click en me gusta Suscríbete si aún no lo has hecho Y selecciona la campanita Para recibir las notificaciones De los nuevos videos Gracias por ver el video